Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues este fin de semana se llevó a cabo la reunión de la CELAC, acá en nuestra cumbre, en nuestro país, con la participación prácticamente de todos los presidentes latinoamericanos y caribeños, y por ello acudimos a la reflexión, al comentario y a la opinión de Lila Abed sobre un evento que, al menos para quienes están interesados en el tema, pues se trajo muchas reacciones el fin de semana, muchos comentarios, y hoy le diría yo que, pues casi ocho de cada diez artículos en distintos medios están dirigidos a este caso. Lila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mario, muy buenas tardes, un gusto estar en el programa, un saludo a todo tu público. Igualmente, un primer comentario a la reunión y sus resultados. Pues mira, yo creo que quedó muy claro que los líderes de izquierda están conformando un nuevo bloque regional para contrarrestar la hegemonía y el poderío de Estados Unidos, que según ellos se refleja en la organización de Estados Americanos, y yo creo que Andrés Manuel López Obrador está tomando un liderazgo importante al encabezar esta reunión, pero siendo el primer socio comercial de Estados Unidos, me parece que manda una señal muy fuerte al gobierno de Joe Biden de que no va a seguir colaborando de la manera tan estrecha como lo ha hecho México en décadas pasadas. Sí. Lila, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ah, bien. Ahora, una pregunta, Lila, sobre la participación de Xi Jinping en este videomensaje. ¿Qué comentario tendrías? Mira, no es ninguna coincidencia que hayan invitado de manera virtual a que diera un mensaje al presidente chino, Xi Jinping. La mejor manera de contrarrestar a Estados Unidos en este momento es con la presencia de su rival primordial a nivel internacional. El presidente Xi Jinping dijo que ya están entrando una nueva era caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo, la innovación. Y hay un foro específico en donde trabaja la CELAC con China y creo que la creciente influencia del gigante asiático en la región de América Latina pues es justo el reto que enfrenta Estados Unidos y eso sí es una amenaza para la seguridad nacional del gobierno de Joe Biden. Ahora, Lila, hay evidentemente, me parece que la lectura que predomina es que como se recibió aquí a Nicolás Maduro y al presidente cubano y con justa razón, me parece que no hay nada que sobre en ello, pero al mismo tiempo yo me quedo pensando, Lila, si tú no ves en esto como único hallazgo quizá del encuentro pues el mérito, el logro de haber reunido y convocado a todos, es decir, yo no recuerdo un encuentro de este tipo, latinoamericano y caribeño, de tal poder de convocatoria, ¿tú? Pues sí, o sea, sí es un poder muy fuerte de convocatoria, se reunieron 17 jefes de Estado, la vicepresidenta de Venezuela, al igual que varios cancilleres y esto manda una señal, sí, de que Andrés Manuel López Obrador tiene un fuerte apoyo con líderes de izquierda en América Latina pero creo que más que eso les ha demostrado con acciones a estos líderes de Venezuela, Bolivia y Cuba que está dispuesto a respaldarlos contra organismos representados por países neoliberales, es decir, Estados Unidos le dio asilo político a Evo Morales, que es el jefe político del actual mandatorio de Bolivia, Luis Arce con Venezuela, marcó neutralidad en 2019 ante el conflicto en ese país y reconoció a Nicolás Maduro cuando más de 40 países reconocieron al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y con Cuba pues le regaló las fiestas patrias al líder cubano Miguel Díaz Canel haciendo un llamado a Estados Unidos a que frenara los agravios contra la isla y por más que ha utilizado la bandera Andrés Manuel López Obrador de la no intervención me parece interesante pues estas exigencias que le hace a su vecino del norte no solamente de levantar el embargo que impuso contra Cuba en 1962 sino también otorgar financiamiento para ampliar programas sociales a Centroamérica como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y también pidiendo que le enviara vacunas contra COVID-19 en nuestro país es decir, por más no intervencionismo que dice Andrés Manuel López Obrador me parece que se contradice una vez más con estos llamados Vila, si acudiéramos a esta forma o este lugar común en el periodismo de deportes donde se pregunta lo bueno, lo malo y lo feo ¿qué podrías decir en estos tres puntos de esta CELAC? Lo bueno, lo malo y lo feo de la CELAC Mira, lo bueno es que se reunieron estos jefes de Estado dispuestos a cooperar de una manera conjunta para enfrentar desafíos como COVID-19, el cambio climático hicieron una agencia espacial, lo cual me parece importante debido a que es un sector muy importante para el desarrollo de la región lo malo es que está lejano de Estados Unidos, cerca de Estados Unidos y construyó un grupo de dictadores de izquierda que sí están dispuestos a seguir las órdenes de México y de cierta manera pues sí tomó liderazgo la cuarta transformación en este nuevo bloque conformado por líderes izquierdistas pero no creo que valga la pena enfrentar al primer socio comercial de nuestro país por proteger a autócratas que están reprimiendo a sus propios pueblos ¿Y dentro de lo feo algo? Pues dentro de lo feo creo que el pleito entre el presidente uruguayo y el presidente cubano Díaz Canel sobre esta diferencia de que existe represión o no en la Cuba creo que eso fue lo más destacado dentro de esta reunión pero de ahí en fuera creo que sí hay diferencias profundas entre los líderes que acudieron este sábado pasado, Mario pero yo creo que si pueden cooperar en distintas materias en la agenda de la CELAC creo que sí puede ayudar a América Latina a enfrentar retos muy importantes en el futuro próximo Lila, muchas gracias por esta participación Muy buenas tardes Al contrario, Mario, un saludo a todo tu público Esta fue una producción de Grupo Fórmula